Yo he participado de las asambleas de Barcelona, de la acampada de Casa Cataluña y en mi ciudad, en Badalona. Me he dedicado desde el 15 de mayo a la mi voz y mi cuerpo a todo el movimiento. Yo estaba intentando parar el Parlamento Catalán, porque no nos representa. Y porque he participado en grandes asambleas de 5.000 personas y de 6 soles de duración. He participado en este movimiento porque quiero un cambio de sistema. Porque quiero un sistema anticapitalista. Porque este sistema capitalista nos explota, nos deprime y nos reforza los derechos sociales básicos. En España millones de personas están en el paro, sin trabajo, sin ayudas sociales, sin poder pagar su hipoteca. El banco les ha robado su casa y nos ha echado a la calle. Familias enteras, con sus hijos y sus abuelos. Son los mayores ladrones del mundo, los bancos. Somos apoyados por las instituciones internacionales, como el FMI y la Unión Europea. Son los gobiernos neoliberales. ¿Cómo puede ser que unas empresas privadas gestionen todo el dinero del mundo? A esto es a lo que están jugando. A que no valemos nada y el único interés que tiene es tener muchos ceros acumulados en sus cuentas corrientes. A la vez, el gobierno catalán nos está privatizando la sanidad. Nos cierran los centros de detección primaria. Quitan ambulancias. Reducen personal sanitario. Nos aplican despidos al funcionariado de la sanidad como a la administración. Esto es a lo que juegan los gobiernos neoliberales. Son como un rovingtú. Roban a los pobres para dárselo a los ricos. Partidos que se llaman de izquierdas son cómplices de la derecha neoliberal. Aceptan los recortes sociales. Impiden que la población salga a la calle a manifestarse, a reivindicar sus derechos. Estoy harto de esto que le llaman democracia, que solo deja de elegir entre la peste y la cólera. Entre el Partido Popular y el Partido Socialista. La derecha y esta izquierda institucional han permitido la reforma de la ley electoral. Los partidos minoritarios, para poder presentarse a las elecciones generales, deberán de presentar el 0,1% de los avales. Y presentarlo ante notarios. Están haciendo que esta falsa democracia se quede en bipartidismo. Sin contar por la mayoría de las personas que no votan porque no se sienten representadas. Esta reforma electoral es un ataque a la democracia. Y ellos se están aprovechando. He intentado parar el Parlamento. Claro que sí. De salir a la calle para demostrar que otra forma de hacer política es posible. He chillado contra estos políticos profesionales, que lo único que saben hacer bien es repartirse cargos. Entre sus amigos, subirse el sueldo, comprarse lo mejor en coches, dar dinero a los bancos para que nos sigan hipotecando y a la vez permitir que los directivos se pongan sueldos multimillonarios. También estudiar todas las direcciones burocráticas sindicalistas. Porque hay que comprender el contexto. En España hay un 15% de afiliación. En España hay un 15% de afiliación. Y los sindicatos mayoritarios representan al 90% de los trabajadores. Sus direcciones están estrechamente ligadas a los partidos institucionales. Estas direcciones sindicales desmovilizan a los trabajadores cuando el Partido Socialista quiere que la crisis lo paguen los trabajadores. Pero en septiembre pasado estas direcciones sindicales convocaron una huelga general por la presión que les hicieron las bases. Ellos no quieren perder el control. Yo participé en esa huelga, aunque fuera para calmar a la población. Porque era una huelga convocada por las presiones de las bases. Para mí los sindicalistas son los que se indignan por las medidas antisociales y que actúan en consecuencia. Son los que saben que solo se consiguen victorias por una lucha determinada. Algunos creen que la huelga sirve para negociar con una mejor relación de fuerzas. Yo soy parte de los que no tienen ninguna esperanza en este sistema. Yo soy de los que creen que la huelga sirve para conquistar los derechos que nadie nos ha regalado. Incluso, si los sindicatos han convocado una huelga general en septiembre no había ninguna movilización anterior, ni asambleas preparatorias. Los sindicatos mayoritarios, la CGT, la IAC y la CNT y los sindicatos independentistas han convocado jornadas de acciones pero con el contexto sindical del Estado español ha quedado muy marginal. La huelga tuvo un 70% de seguimiento. Pero aún con eso el gobierno dio marcha atrás y los sindicatos volvieron a convocar otra huelga. Ninguna movilización. Estos sindicatos hacen de portavoces del gobierno a los trabajadores y no de los trabajadores al gobierno. Justo después de la huelga han firmado la paz social. El retraso de la jubilación a los 67 años. Esto ha sido como una de las mayores traiciones de los sindicatos que han hecho los trabajadores. Para mantener sus subvenciones. La gran mayoría de parados son jóvenes. En vez de hacer que la gente se jubile antes para dar trabajo a la juventud lo hacen al revés. La juventud está en el paro y la gente mayor trabaja hasta los 67. Yo llevo trabajando desde los 17 años. Yo ahora tengo 27 y estoy en el paro. Y mi madre tiene 60 años y tiene que trabajar 7 años más. Esto no es justo. Después, entonces, después de toda la movilización, después de las huelgas generales y ver el fallo que hicieron los sindicatos, aparecieron los indignados. Porque es lo que se mueve hoy en día. Yo con otras personas decidí actuar, tomar las calles, ocupar las plazas y coger el poder en mis manos. La verdadera política nace de las asambleas. Desde ahí es de donde creo que tenemos que construir nuestras propias herramientas para continuar luchando y ganando. construir una verdadera democracia con rotación de cargos, donde cada tema es discutido por todas, sin que un líder o un aportador, portavoz, decida sola. Construir un sindicalismo de combate decidido y solidario, que lleve la lucha hasta el final, sabiendo que no queremos perder y sabiendo lo que queremos ganar. También hay que construir una herramienta política que nos represente realmente, claramente de izquierdas y sin alusiones a este sistema. Todo esto está en debate, pero también en movimiento, en acción. Eso es lo que es para mí la organización, lo que está haciendo en las calles con nuestros amigos, vecinos y familiares. Pero nosotros no queremos que hacerlos todos nosotros y solos, porque no somos solos los únicos afectados por el atraco planetario. Los gobiernos hacen rebajas a los ricos y cuentan con la pasividad de la burocracia sindical. Por eso hay que dar apoyo a los compañeros de Nueva York, que ocupan Wall Street. Demuestran que en el país emblema del capitalismo, el pueblo puede levantarse y como hoy, estar a la cabeza de las movilizaciones contra este sistema. Para esto es necesario de refundar juntos una organización colectiva que tome en cuenta las realidades de las jóvenes de hoy. Que sea consciente del hundimiento de la socialdemocracia y del capitalismo. Que sea consciente de la crisis sistemática que vivimos y que no permite ninguna medida de solución. Por eso es importante ir esta tarde a la manifestación. Una manifestación mundial que es convocada en más de 70 países y de 80 ciudades y pueblos. Este movimiento mundial demuestra que la población se puede organizar sin ir detrás de un jefe o de un dirigente. Este movimiento demuestra que puede ser solidario a través de las fronteras. Además, este movimiento da una respuesta social que las organizaciones de la izquierda institucional y los sindicatos no están dando. Este es el primer camino para hacer cambiar el sistema. La lucha empieza localmente y se extiende a nivel europeo y mundial. Que tiene una repercusión sindical y que se desarrolla más allá de las fronteras nacionales y organizaciones. Este es el primer paso que debe seguir con acercamiento desde este movimiento ciudadano y el movimiento sindical para ir juntos hacia una huelga general europea. Cuesta mucho porque el trabajo es largo pero algún día la venganza obrera se da en la edad y en el plan. Gracias. Gracias.